¿Qué oye? ¿Cómo están? Bueno, pues ya estamos en... ¿Cómo se llama? Ya empezó el evento, ¿ok? En el que del 3 al 5, en este caso del 2 al 4, nos van a estar dando unas cajitas que... Bueno, yo ya cambié, esta es la cajita de hoy que nos va a dar 5 tickets de... Bueno, son 7 tickets de asalto, 2 normales y 2 de jefe. Y pues está bastante bien, y aquí están ya las cajitas que ya las abrí. Ahorita las abro en la cuenta grande, ¿ok? Así que vamos a darle primero a esto, esto prácticamente, bueno, pues es gratis. En una de esas puede ser, que tengas bastante, 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 bastante suerte. Y pues que te salga algo... Pues algo, ¿no? Tú sabes, algo... Algo bonito, algo bonito. Este... Pues vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, este... Vamos a ver qué tal sale. Este... Ok, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Y también ahorita vamos a ver la otra caja, porque ya junté otros 3.000 dulces de calabaza. Y pues con eso, este... ¿Cómo se llama? Con eso vamos a... Vamos a ver la otra caja, porque recuerden, bueno, pues esta es la mochi. Entonces, este... Pues... La mochila prácticamente es para eso, para... Pues si cometemos algún error, pues no cometerlo con la grande. O si queremos ver algo en específico, bueno, pues primero lo hacemos con la mochila y ya después lo hacemos con la main, ¿no? Con la grande, con la conta grande. Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a combinar esto. Sí, de garritas, ¿no? Esto es lo bueno, la verdad, las piedras, esto... Hijo, o sea... Bueno, por lo menos para la... Por lo menos para la grande, va a estar bueno. Va a estar bueno, pero... Mientras no falle, ¿no? Porque si empiezan con sus... Si empiezan con sus falladeras, pues bueno. Esto, lo legendario, yo lo conseguí, porque ayer prácticamente vendí como mil... No sé, güey, mil y tanto de oro. Estuvo bastante bueno. Este... Wow, nada de eso lo puedo meter. Órale. Esto se viene para acá. Esto va a ser para la main. Ya cuando suba... ¿Cómo se llama? Cuando suba los... Cuando suba más uno, a más dos o a más tres. Si se puede, los... Los tesoros de espíritu que tengo de dropeo de caída. Bueno, pues ahí se van a ir, ¿no? Entonces, vamos a darle... Esta sería la otra caja, ¿ok? Que sería piedra de dragón divino. Piedra de desarrollo mística por cinco. Y oscurecida por cinco, ¿ok? Esta será la segunda, ¿ok? Esta será la segunda y no sé si la última. Espero que no, porque también me gustaría llevarme estas. Pero esta va a ser la otra. ¿Por qué? Porque quiero ver qué tiene, ¿ok? Quiero ver qué tiene, así que ya la compramos. Déjenme ver otra vez cómo se llama para ponerle caja de deseo más preciado épica. Ok. Caja de deseo más preciado épica. Entonces, esta va a ser la que vamos a... La que vamos a abrir y... Ok. Entonces, tenemos una roja. Bueno, tenemos una negra y tenemos dos de estas. ¿Qué quiere decir esto? Que para esta cuenta está bien, pero para la main creo que no, ¿ok? Para la main creo que definitivamente no me... ¿Cómo decirlo? No me conviene. No me conviene, por así decirlo. No me conviene. Por lo menos lo que estoy viendo ahorita creo que no... No me conviene tenerlo para la grande, ¿ok? Entonces, este... Pues sí, la verdad creo que no me conviene. Entonces, vamos a ver, vamos a darle, vamos a combinar. Vamos a empezar las combinadas, ¿ok? Ok, ahí salió. Ok. Listo. Listo, de esfera. Bien. Acá de espíritus. El libro. De tesoro. Vamos a darle esto. Ok. Y acá. Ok. No hay problema. De acá tenemos tres. Y de acá esto estaría bueno. Tampoco. Podría ser. Podría ser. Aunque creo que teníamos otra, ¿no? Cuatro cuernos. Uy. Uy, uy, uy. No salió. Y... Casi, 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 casi. Déjenme ver si me alcanza para desarrollar el arma. Uf, 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 uf. ¿Cuánto, cuánto sería para desarrollar el arma? Cincuenta mil. Ok. Ok, 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 ok. Entonces yo creo que se va a usar estas. Vamos a desbloquear esta. Vamos a desbloquear esta. Vamos a desbloquear esta. A ver. Ok. Primero vamos a tratar de subir esta. Ok, falló. Ok, falló. Ok, falló. Ok, falló. Y... Uf, uf. Venga, dale. Ah, qué feo. Bueno, pues ahí están. Ahí están las, las piedritas. Eh, puro fallo, pero bueno, pues... Así es esto. Así es esto. Entonces, eh, bueno, ahorita nos vemos con la main. Esta la voy a dejar minando un poco de hacer oscuro, porque, eh, compro minado. Y eso que está minando a cinco segundos, me parece. O sea, está muy bajita para hacer mochila, pero la verdad es que no le, no le he metido tanto amor como, como debería, porque la verdad es que sí me está sacando de muchos, muchos, muchos problemas. Entonces, eh, bueno, pues eso, eso por ahí, ahí queda, ¿no? Vamos a poner esto por acá. Y listo. Ok. Entonces, ahora nos vamos con la mochi mochi. Y con la mochi mochi, eh, pues me voy a venir acá, bichón. Aunque, aunque ya me di cuenta que esa no me conviene. Por lo menos a mí no me conviene esa caja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y por eso es lo que les decía, eso es lo bueno de tener una mochila para que, eh, pues para que hagan, ¿no? Prueba, ¿cómo? Prueba y error, ensayo y error. Este, pues sí, más que nada para que sepan que, eh, que les puede salir. Y repito, creo yo, al menos yo lo veo en cuenta, en esta cuenta que no, no me, eh, ¿cómo se llama? No me, no me rendiría, ¿ok? O sea, a mí no me, no me convendría, eh, sacarlo, eh, Sí, vaya, no me, no me convendría, ¿ok? Ese es el, es el punto de esa caja. Entonces, esto, los que son, los dos mil, me voy a esperar a tener los dos mil quinientos para sacar la, eh, la pieza mística. De aquí, de este lado, vean, con el oro que vendí en la mochila, compré, este, ya compré lo que es el acero oscuro para poderlo, eh, para poder obtener el, ¿cómo se llama? Todo el evento de las piedras que se viene. Recuerden, empieza este domingo a las doce horas de servidor, eh, diez horas, diez de la mañana, hora de la Ciudad de México, empieza el evento de las piedras mágicas y se termina el martes, ¿ok? No es necesario los treinta millones, prácticamente serían, eh, veintisiete millones, me parece. Veintisiete millones, sí. Sí, veintisiete millones. Entonces, vean, esto es lo que da la caja, ¿ok? Eh, estas están bien porque, bueno, pues, las estoy, las estoy usando bastante y los tickets de asalto, bueno, pues, esos, eh, siempre, siempre se, son ultra, ultra necesarios. Entonces, ah, vamos a ver, vamos a abrir, vamos a abrir esto. Vamos a ver qué tal, qué tal nos va, ¿ok? Por cierto, por ahí voy a empezar a subir otro juego que se llama Sword and Magic World, me parece que se llama así, creo que es el nombre completo. Eh, igual es un MMO, igual nada más para ver si tiene, si tiene Halle en el canal, si no, bueno, pues ahí, ahí lo dejamos, ¿ok? Pero, por si lo están jugando, bueno, lo vamos a empezar a jugar y vamos a ver qué, vamos a ver qué sale. De este lado nada, ya saben, sin fe, sin, sin nada, sin absolutamente nada. Y vámonos a el ojo, el ojo, este sí, dame, dame uno, dame uno, dame uno épico, mira, My Friend, uno épico, bien, ok, creo que tengo ya para combinar, no, no tengo para combinar, me podría salir, eh, lo dudo, lo dudo, pero, hombre, una de esas, listo, 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 uy, no, esos no, esos no, esos no, porque son para la, este, ¿cómo se llama? Son para la, wow, nada, ah, no, sí, uno, son para la, eh, eh, ay, wey, ahorita ando con, otra vez ando mal, cabrón, este, ¿cómo se llama, wey? ¿cómo chingado se llama? Para la antigüedad, para la antigüedad, eso se va para la antigüedad, ok, de este lado nada, estos recuerden cuando tengamos 500, 500, 500 es cuando lo voy a, lo voy a armar, de este lado tampoco salió nada, ok, pum, 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 nada, ¿qué sí podría hacer? Podría aventarme a subir estos dos, sí, porque amarillas ya no tengo, ah, no, amarillas, azules ya no tengo, ok, entonces, vamos a ver, estos los tengo que subir, me parece que los dos los tengo que subir a más 5, me parece, eh, a ver, ok, yo no lo tengo para más 3, espérate que, aumento de obtención de caza de cobro, aumento de probabilidad de caída, reducción de daño crítico, es que, aquí estaba, aquí estaba, miren, en los más 5, reducción de, aumento de daño de ataque crítico, es este, ya ven, lo tengo que subir a más 5, aumento de daño de ataque de monstruo, sí, ya ven, era más 5, experiencia de caza de caza, aumento de obtención, de acero, de daño crítico, estos los puedo comprar, sí, entonces, era, 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 aumento de daño, de ataque de monstruo, era, 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 era y estos los tengo que subir al 8 estos los tengo que subir al 8 vamos a ver si si por ahí tenemos wow bien, uno al 8 y ok bueno, ya nos podemos nos podemos deshacer de nos podemos deshacer de uno eso está bastante bien, otro espacio que tenemos y lo metemos al códice y no me chingues donde era donde era porque no era aquí no era ahí o no, tal vez si era ahí ataque físico, si era aquí no puede ser dios ni yo me acuerdo que tengo que hacer por eso, o sea ni porque estaba en favoritos, seguramente ya lo completé, la verdad es que no la verdad es que no lo no lo sé, no lo sé no lo sé, no lo sé pero bueno, lo voy a dejar acá en el en el último bueno, en el piso 1 de fantasía porque a las 12 empieza el evento de las este como se llama a las 12 empieza el evento de las de los dragoncitos ya saben estos dragoncitos que a mi apenas tiene poco que mi jefa me enseñó lo de los dragoncitos que van dropeando este cuando los vas matando van dropeando como se llama este cofres y pues bueno está está bastante bastante bien de hecho el día de ayer tan así se pusieron por un cofre azul que alguien se puso en hostil y pues me atacó y me lo tuve que echar y me lo eché en automático porque estoy en leal y por un cofre azul o sea me salió supongo que por los los tesoros que tengo pero me salió un legendario un amarillo y me salió un rojo no me atacó en ese me atacó en los azules o sea yo creo que como no agarró nada yo creo que fue como oye que pasó y para afuera pero bueno pues ahí está ese es el el evento que tenemos ahorita me parece que va a durar bueno va a durar dos días la verdad es que no sé cada cuánto tiempo van a salir esas piedras bueno esas cajas a lo largo del día de hoy ok no sé si ya se cerró el ciclo supongo que sí porque ya hubo reset de server pero fueron cuatro cuatro o cinco me parece cuatro o cinco veces que dieron esas cajitas y bueno pues lo demás que dieron así que vamos a ver si son cinco por día en un total de quince porque son tres días de evento pero bueno pues ahí está no o sea por lo menos pudimos subir una pieza de códice este pues bueno sabes no está no está no está nada mal una una pieza de códice aunque sea este y también para el siguiente video ya me dieron recomendaciones tanto aquí como en insta de bueno pues que este que si conviene mejor sacar los libros y pues sí la verdad es que después de que vi esos comentarios gracias a la persona en youtube y gracias a las personas en insta pues es que sí realmente ve por ejemplo este lo tengo al siete tengo esta también al siete tengo esta también al siete esta al siete esta al siete pues por lo menos sacarlas al ocho todas obviamente estaría súper bien tenerlas al nueve pero solamente las tengo al ocho así que pues sí digo algunas al siete y otras al ocho así que pues sí yo creo que me voy a decantar por este como se llama por subirlo al por subirlas al por subir por sacar libros y este y pues ya después veremos los de los fluidos porque pues también hay que subir eso o sea realmente ahorita el juego se está poniendo está entrando en un bucle de los mega prácticamente eh hoy en bueno si hoy en la madrugada ahora en la ciudad de méxico entró otra persona a eh detemenarana igual está subiendo igual que zorlo o sea wey te la pasas viendo como zorlo 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 no y ya ya llegó hoy otro PJ o llegó ayer estoy seguro que llegó ya en la madrugada pero bueno ayer hubo guerrita de valle no eso fue ayer eso fue antier bueno no sé pónganle ustedes el día que haya llegado también el día empezó igual a sacar ojos garras en los pisos altos de de este como se llama de torre de dragón entonces pues no hay de donde mi hermano no no hay de donde no hay de donde sale pues pues ahí está vamos a ver qué tal qué tal nos nos este nos sonríe la la vida y para adelante sale cuídense bye